Hola, hola, buenos días, buenas tardes desde España, buenos días Latinoamérica. Hoy un directo súper especial, el tercer de este año en el que muestro la tercera colección principal del año. Hemos tenido nuestros caminos en marzo, hemos tenido ilusión profunda verano en junio y ahora en octubre tenemos a Positiva, tres colecciones preciosas y hoy te vengo a enseñar esta colección completa a mostrarte todos los kits que vamos a tener disponibles en joanarivero.com todos los regalitos que tenemos por ahí que son regalos bien bien originales, diferentes. Esta ocasión decidimos cambiar un poco para que no fueran pendientes, die caps o sellos que es lo que solemos regalar siempre. En esta ocasión pues va a ser otra cosita, así que quédate para que lo veas. Y además también, bueno, voy a hablar un poquito del taller del sábado en Chile que también lo tenemos pendiente de enseñar y la feria que tenemos también por ahí. Igualmente no quiero hacer el directo demasiado largo para que lo vea mucha gente y pueda apreciar todo. Así que, ¿qué les parece si empezamos ya de una vez con esta preciosa colección? Bueno, gracias a todas por estar aquí. Hola, 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 hola. Un beso enorme a todas las ciudades de Latinoamérica y Europa que muchas me estáis viendo desde América y Europa. Así que, un besito muy, muy grande. El directo lo voy a dejar grabado como siempre y además lo voy a grabar, subir en diferido para YouTube. Así que lo vais a tener por las dos plataformas para que podáis disfrutar de él y verlo y demás. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos los papeles. Los he mostrado ya. Casi todas las referencias. Me quedan los rollitos Tedur y Tepper y me queda una novedad por enseñar. Así que va a ser spoiler de este directo. Igualmente me ponéis me gusta, por favor, aunque ya lo habéis visto. Y si os gusta, me ponéis me gusta también en el reel. Bueno, estos son los papeles de la colección. Los tengo al revés. Así. Los papeles de la colección que sería el pack básico. El de 30x30 os lo dejo ahí para que lo veáis. Súper bonito con unas tonalidades bien pasteles y bien lindas. Ahí está. Súper lindo, súper lindo. Y bueno, ya sabéis que esta colección la inicié porque, bueno, cuando empecé a dibujarla estaba un poco desanimada, desilusionada. Bueno, la crisis de este año ha sido bien dura para todas las empresas, incluidas ustedes también. La gasolina está carísima. Por consiguiente, pues la luz sube. Por consiguiente, los kits, los cortes de madera, el papel sube. Pues todo lo que es el producto sube y al final pues te quedas un poco, ¿no? Y estaba yo bien desanimada y me dije, venga Joana, venga Joana, positiva, vamos, positiva. Tú puedes. Haz una colección hermosa. Y cuando me planteé ponerle el nombre, dije, pues bueno, qué me impulsó, o sea, qué frase, qué frase, ¿no? Un beso, mi vida. ¿Qué frase me inspiró, qué fue el impulso, por qué empecé esta colección y entonces dije, nada, positiva. Y le puse positiva por ese motivo, porque creo que era muy importante. Bueno, os voy a explicar un poquito el sentido de la colección mientras os muestro el primer kit. El primer kit es el kit de las 14 referencias. Esta colección tiene 14 referencias, es bien pequeñita, sin contar, obviamente, lo que contiene este kit, es lo que tiene como quien dice la ilustración y el producto principal. Luego, aparte de estos 14 referencias, que son como que las principales de la colección, las que forman parte de la colección, hemos sacado producto de continuidad, que forman, pues, los rollitos, que son todos, hay 22 rollitos. Estos 22 rollitos van a ser para todo lo que resta de los próximos 6 meses. Es decir, vamos a sacar estos 22 rollitos, que son los próximos 6 meses del año. Que sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo vuelve a salir la colección de primavera, la colección que siempre sale en marzo, y vendrán nuevos rollitos. Pero hasta dentro de 6 meses, o sea, medio año, no tendremos rollitos nuevos. Por eso sacamos 22 rollitos con esta colección, que son de continuidad, tiene incluso los glitter, ven que tiene un morado, colores que no van con la colección, pero porque son productos de continuidad. Entonces, la colección tiene 14 referencias, que la veis aquí en esta caja, y luego, aparte, tiene 22 rollitos. Y aparte, hay otro producto de continuidad, que no os he mostrado, pero lo muestro del tirón, ya vamos allá, sí, avasallantes, que son... Sí, hemos sacado, tenía muchísimas ganas de sacarlas, anillas de planner, bellas y creativas. Son una, bueno, una preciosidad en un montonazo de colores. Además, el packaging es, bueno, mágico, como veis, súper bonito, súper bello y creativo. Y la hay de un montón de color. Os subiré un reel ahora con todos los colores y demás. ¿Para qué sirven las anillas? Para quien no lo sepa, pues para hacer este tipo de libretitas, ¿vale? Para hacer estas libretitas así hermosas. Y las tenéis en color rosa, turquesa, verde, blanco y transparente. Color oro rosa. Color oro. Color así como un naranjita pastel, se ve más fuerte en la pantalla. Amarillo. Lila. Y tenéis un pack con las que yo considero que no son tan básicas. Por si no queréis gastar mucho dinero, porque yo siempre pienso en vuestra economía, entonces os he hecho un pack como que con el arco iris de los colores que a mí me parecen que quizás no son tan comerciales, o no comerciales, esa no es la palabra, tan a diario de usar, ¿no? Es como que no lo usamos todos los días y lo usamos puntual o para hacer un álbum. Entonces, para que no os compréis todos los colores, os he hecho un kit así. Y luego, obviamente la rosa no la he incluido porque la rosa hay que comprarla del tirón, o sea, todo. Sí, todo esto estará a la venta el viernes, ¿vale? Todo lo que yo muestro hoy estará a la venta el viernes. Entonces, pues la rosa no la he incluido aquí porque esta hay que comprar un paquete entero, lo podemos comprar, y la blanca y la transparente tampoco, porque considero que estas tres son como bien básicas, ¿no? Para nosotras las extrañas. Entonces les hice un pack para que no tendríais que gastar tantísimo dinero en comprarlas todas, sino que quizás compráis este paquetito y la rosita. Y ya luego escogéis entre la blanca o la transparente, ¿no? Y luego aparte la oro rosa y la oro, ¿vale? Un poco así como para que veáis que tengáis todos los colores. Bueno, esto vino por un directo que hice hace bastante tiempo. Yo diría que a principios de año, no sé si se usan así, mira mi vida, para hacer este tipo de libretitas. Les voy a subir un reel luego que termine el directo con un mini tutorial de cómo se perforan las hojas, un reel en donde os las enseño todas. Y aparte les abro las anillas, les explico cómo se usan, cómo se hace esta libretita. Igualmente en mi canal de YouTube, en un directo y aquí en Instagram, tenemos un directo que hicimos a principios de año, sobre febrero o marzo. Hicimos un directo donde explico todo y hacemos un álbum precioso. Y yo no os puedo explicar cuántos mensajes e email y directos tuvimos preguntándonos si las teníamos disponibles en la web. Entonces claro, a mí, solo a mí, se me ocurre hacer un directo con algo que es maravilloso y que yo no tengo. Entonces pues dije, nada, las empiezo a buscar y las sacamos. Entonces pues eso, que ahí están las anillas. Esas anillas y los rollitos serían como el producto de continuidad que tendremos y demás. Y aparte, ya está, eso sería todo. Las rollitos y ese producto de continuidad. Y luego, las referencias. Bueno, voy a ir sacando los productos de la caja del kit para que los veáis. Y os enseño el papel y les leo la historia. Aunque creo que la voy a dejar para el reel para que os sorprenda más. Lo subo el viernes, el reel, el día antes de que salga, bueno, el día que sale a la venta. Quedó muy bonito y estoy súper... Sí, faltó plata, en eso tienes razón. El plata, sinceramente, siempre invierto mucho en el plata y no se vende tanto. Sé que hay un team plata y que odiais, hay un team que odia el oro. Pero soy bien poquita. Entonces, bueno, lo traeré, la traeré porque si funciona y veo que se venden bien, pues traeré más colores. Incluso las metálicas, metálicas, que son monísimas, pero sí que son más costosas. Entonces, quise traerlas bien baratitas, son bien baratitas. Bien, bien baratitas. Entonces, está súper guay porque voy viendo cómo va el movimiento, ¿no? Sí, veo que traigo todos, traigo la plata y traigo las metálicas también. Bueno, tengo el precio de cada kit, pero no lo vi antes de entrar. ¡Ale! Puedes subir con el precio de cada kit, por favor, que ellas lo quieren saber. Bueno, voy a mostrar el kit. A ver, yo no recomiendo comprar ningún kit, lo sabéis, siempre lo digo, pero ya dije que no lo decía más porque parecía que cuando decía no lo compré e insistía más en no lo compré, lo comprabais más. Entonces, si vais a comprar un kit, yo recomiendo este, el que voy a enseñar ahora. Cuesta sobre los 60 y pocos euros, o sea, está súper bien, o entre 60 y 80. Ahora sube el Esposo Bello y nos lo dice. Entonces, tiene todo lo de la colección nueva, todo, incluidos los regalitos y todo, todo, todo. No tiene ningún rollito porque los rollitos y las anillas, producto de continuidad, ¿vale? Entonces, vamos a abrirlo. Bueno, primero que nada huele delicioso. Y, ¡ay, mi precioso que llora porque le duele el oído! ¿Por qué está, pichón mozo? Está enfermito, Yuko. A ver, mi vida. Apúntamelo en un lab, en un papelito, por favor. Bueno, este kit, los regalitos. ¡Ah! 61 euros. Fíjense, 60 euros. Toda la colección por 60 euros. O sea... Una ganga. A ver. Vale. Tenemos el kit Troqueles. El kit Troqueles, que sale en 44 euros. El kit Glitter, que es todo en los rollitos Glitter, que salen 19 euros. El... Referencias Positiva, que salen 61 euros. Y luego, todos los rollitos, todos los 22 rollitos, luego os los muestro, son preciosos. Salen 111 euros, todos los rollitos. Sabéis que yo siempre digo que no necesitáis todos los rollitos. Y luego está el Lo Quiero Todo. Que luego eso, ya lo hablaremos, ¿vale? Ya hablaremos sobre eso. Sobre el Lo Quiero Todo. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque siempre hay un grupo de chicas que lo quieren y lo piden. Y no sale excesivamente costoso para lo grande y bonita que es la colección. Porque ese incluye todo. Todos los rollitos, todos los troqueles, todas las referencias. Todo. Entonces, bueno. Yo os los muestro, ¿vale? Y con eso os voy enseñando el producto y demás. Bueno. ¿Cuáles son los regalos de esta colección? Porque claro, al abrir el kit, ya veis los que son los regalitos. Bueno, primero la postal, que es una preciosidad. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, el filtro hace que se vea un poco fluorescente. Pero queda preciosa. Y la chapa creo que es, bueno, súper positiva. Me encantó la chapa. Creo que quedó bellísima. Y si quieres me lo apuntas en un papelito, mi amor. Y así cuando ellas me lo pregunten. Vale. Entonces, regalos. Bueno, los regalos de esta ocasión. Mirad qué cosa más bonita. Son llaveros, ¿vale? Pero llaveros para colgar en la maleta scrapera. En las llaves, si queréis. O para colgar en los álbums. Os los voy a enseñar porque es lo primero que sale al abrir el kit. Hay cuatro tipos. Cuatro tipos. Y tenemos nuestra shaker que he diseñado con muchísimo, muchísimo amor. Que mirad qué cosa más bonita de shaker. Así quedarmada. No la vais a recibir así, ¿no? Tenéis que pintarla vosotras. Ahí, súper bonita. Viene empacadita así. Y es de chicboard y madera. Mirad qué mona. Queda súper bonita. No viene con el acetato. ¿Por qué? Porque para poder cortarles las piezas y poder permitirnos las de regalo, decidí hacerlas sin acetato para poder que tuviera adornitos. Y luego el acetato es totalmente cuadrado. Es un cuadrado muy pequeñito de este tamaño. Que no merecía la pena que les quitara cositas de adornos para ponerles el acetato. Entonces, va un cuadrado así de acetato. Es súper recto. ¿Veis? Así. Del mismo. Miren. Se corta un cuadrado de este tamaño del acetato. Y ya la hacéis shaker. También la podéis hacer adornito. Y queda súper bonita. Síguenme de... Yo creo que en todas las ciudades algún distribuidor se las lleva en mi página web chuanarrivero.com Ahí arriba una especie de enlace en categorías arriba que pone tiendas bonitas. Le dais allí y aparece un mapa mundi. Y clicáis sobre vuestro país y os aparecen todos los puntos de venta de cada país y de cada sitio. ¿Vale? Súper bonita. Bueno, os enseño los regalitos que no hemos... Hemos decidido no pendientes porque para cambiar un poco luego os vuelvo a traer pendientes. ¿Vale? Bueno, el primero mirad qué cosa más bonita de llavero. Y queda ideal para los álbums. Pásame un álbum. Por ejemplo. Este que es rosa. Se me va a caer la muñeca. Pero para que veáis que se ve súper mono. Queda allí. Le quitáis lo que sería para el colgar el llavero. Y lo ponéis en el lomito. Queda muy mono. Bueno, este quizás como tiene la ventana, pues se queda así. Pero queda muy chuli. Los pompositos. Ese sería el primero. Luego, tenemos un atrapasueños porque obviamente quería... Además, el de atrapasueños está bordado con hilos. Súper bonito. Muy, muy mono. Lo saco de aquí para que lo podáis ver mejor. Mirad qué mono el atrapasueños. Es súper mono. Y este súper cool para un lomito. Bueno, es que la verdad es que cogí el álbum menos adecuado para ponerle esto. Pero bueno, vosotras lo imagináis, ¿vale? El atrapasueño además viene bordado. Es súper precioso. El único que nos sirve para colgarle a los álbums sería este de aquí. Pero es que es monísimo. Trae un bolsito de eco piel. Mirad qué cosa. Sirve para meter pues las monedas o meter los airports. Que queda súper chulo. Este me encantó. Este me parece es una divinura. Creo que es súper bonito. Y miren el broche así todo de oro. Me encanta. Y el último, sabéis que la colección tiene conejitos, ositos. Tiene varios ositos, varios conejitos. Entonces, bueno, he querido traer este que es un osito. Para una versión un poco más, no tan fina. Sino como más, como la colección. Ya que la colección era así. Un poco más la visión de una niña en la Navidad. Entonces dije, pues vamos a meter algo más cookie, más cuchi. Como la colección. Y entonces, bueno, son súper suavecitos. Y son de excelentísima calidad. De hecho, mirad, es eco piel. Que viene cosida y demás. O sea, tiene la costura. Esto es bordado. La naricita es bordado. Es preciosísima. Entonces, os vienen en los kits. Una de esas cuatro llaveros o portalomos. Y la shaker. ¿Vale? La shaker. Así. Qué cosa más linda de regalo. Creo que son súper originales y diferentes. Me gusta hacer cosas diferentes. Ya lo sabéis que no me gusta hacer siempre lo mismo. Como que lucho mucho con mi creatividad para hacer cosas diferentes todo el tiempo. La postal y la chapita. Y luego, los kits. Los kits traen un pack completito de lentejuelas texturizadas charol. Que le vienen todos los colores ideales a la colección. Por ejemplo, vamos a abrir este. Para que tengáis para complementar y hacer un álbum. Todos son súper bonitos. Sí. Podéis escribir en las notitas el que prefieran. Miren. Miren. Este es un azul súper mono. Tiene una textura. Yo no sé si la ven. Es súper perlada y brillante. Es que me encanta. Y en plata. Para las amantes del plata. Pero es como un plata así bien chuli. Para Navidad. Y luego traen tres básicas. Que no son charol. Sino que son pues más mate. Pero todas tienen textura. Son de todas nuestras cartulinas. Excelente calidad. Y todas vienen genial con la colección. O sea que funcionan para hacer un álbum y complementar. ¡Suéltame! Vienen para complementar pues la colección. Entonces. Todo el que compre un kit. Espera que voy a dejar esto aquí. Que si no se me vea yo. Vacío. Regalitos de los kit. Los kit. Los kit que vienen en cajas grandes. Porque luego tenéis los kit. Por ejemplo con el troquel. El kit de los troqueles viene en una caja chiquitina. Entonces aquí ya no les podemos meter cartulina. Porque no entra. A menos que compréis el kit roqueles con una colección. Entonces ya ahí si les metemos la cartulina. ¿Vale? Pero si viene en una caja pequeñita. Pues la cartulina no viene. Cartulinas. Que hay bastantes. O sea son. Tres. Tres. Cuatro. Cinco cartulinas. De alta calidad. De un gramaje gordote. Shaker. Para que la arméis vosotras. No viene así en la caja. Los llaveritos. Si queréis podéis ponerle a Eli. En las notas. Carterita. Osito. Rosa. Sueños. ¿Vale? Si. Que os gusta mucho uno en concreto. Y así. Pues. Ella. No es obligatorio. Porque a veces se agota uno. Y no hay de otro. Pero. Si que. Lo intentaremos. ¿Vale? Siempre lo intentamos. Ya sabéis que los regalitos. Yo compro. Muchísimos. Muchísimos. Pero hay veces que. Pues. Viene un día. Y. Y. Se agotan. Bueno. Ese día. Hay. Que no. Que no salen con ellos. Pero. Dudamos muchísimo. Que se acaben los regalos. En el lanzamiento. Siempre que se pueda. Sabéis. Que nosotros. Con todo el corazón. Lo intentamos. ¿Vale? Bien. Así vendría la shaker. ¿Vale? Bien. Bueno. Eso serían los regalos. Luego abrimos. Pues. Siempre tiene un papel de regalo. Super mono. Rosita. Huele. Delicioso. La caja. Además. La mía. Me la han perfumado. O sea. Hay todo. Fíjense. Me encanta. Si pongo que quiero todos. Me los pones todos. Siempre que llevéis un kit. Vais a llevar un llavero. Yo siempre le digo a Eli. Que si es un pedido grande. Y por ejemplo lleváis. Lo lleváis todo. Pues os puede poner dos o tres. Sin problema. Porque bueno. Entendemos. Que también podéis comprar los kit por separados. Y luego ir haciendo pedidos. Entonces. Más o menos nosotros siempre valoramos. ¿Vale? Igualmente. Como os digo. Siempre los regalos son un regalo. Así que. Bueno. Intentaremos siempre que todas estéis. A gusto. Pero. Pero bueno. Es un regalo. Si el regalo es para las compras online. O el que venga a la gira en Madrid. Que me han estado preguntando muchísimo eso. Por favor. Vas a llevar la colección a Madrid. Por supuesto. Fíjense que cuando lleguemos a Madrid. A la gira. Tendremos apenas una semana. De haber salido a la venta. Así que. Si hay algo que se agota. Pues obviamente no lo podemos llevar. Pero lo dudo muchísimo. Así que seguramente llevaremos todos los regalos. Y lo llevaremos todos sin problema. Bueno. Si realmente somos bien generosos. Así que. Os pido mucha paciencia con los regalitos. Dice Vanessa. Si no hago cuatro pedidos. Mala. Bueno. La colección positiva. Es súper tierna. Súper cookie. De verdad. Yo no puedo estar más contenta con el resultado. Quiero agradecer infinitamente a María. Ya os la he estado etiquetando en los Reels. Darle mucho amor. Darle enhorabuena por las ilustraciones. Todo lo que es el montaje. Todos los paisajes. Todo. Toda la colección la monto yo. La dibujo yo. Pero lo que es la ilustración en acuarela. La ha dibujado María. De. De verdad. O sea. Es que es mágica. Es mágica. Así que. Que yo. Verdad. Que no tiene nada que ver la colección. Cuando yo la veo en la pantalla. Y digo. Que horror. Cómo se puede ver tan diferente. ¿No? Sinceramente. Tenerla en la mano. Y ver los colores. No tiene absolutamente nada que ver. Cómo mostrarla. ¿No? Es que me da mucho coraje. Porque me encantaría que pudierais apreciarla. Tan linda. Como es de verdad. Pero bueno. Justamente. Hay colecciones. Todas las colecciones. Se van más lindas en persona. Pero justamente. Esta. Es la que peor se ve. Porque como tiene colores. Tan. Si va a quedar grabado mi vida. Como tiene colores. Tan lavaditos. Tan sutiles. Tan. Muy sutiles. Se ve bien mal en pantalla. Y me da mucho coraje. No se ven los colores. Como son de verdad. Bueno. El primer papel. Como sabéis. Es mi favorito. Siempre. Pongo de primer papel. Mi favorito. Y. Y bueno. Tenéis allí. El. Maravilloso niño. Y van combinando todos los papeles. Pues con todos. Veis. Que va quedando súper mono. Y va quedando preciosísimo. Luego. En la colección. Tiene como. Aquí lo veis. Aquí no están todos. Pero tiene. Cerca de. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como unos nueve papeles. Bien navideños. O ocho. Bien navideños. Los que sí. Galletitas de jengibre. Campanitas. Botas de. De papá noel. Bueno. Tiene diferentes cosas. Que son bien. Bien. Positivas. Se llama la colección. Pero luego. Tiene bastante. Temática. Atemporal. ¿Por qué? Porque esta colección. No va a salir. Una colección principal. Hasta marzo. Del 2023. Entonces. Bueno. Aunque viene la colección. De las ferias. Y demás. Pero la colección. De las ferias. Solo colección. Unidaica. Y ya. Entonces. Bueno. Son colecciones. Que voy sacando. Así un poco. Como que. No sé. Son. Os gastáis. 15 euros. Y ya tenéis. Toda la colección. Entonces. Son colecciones. Que pues. Que voy sacando. Para ir dando los talleres. Y para que. Podáis inscribiros. Y no repetir. Las colecciones. Porque me lo pedís. Muchísimo. Ya sabéis. Que el año que viene. Eso va a cambiar. Pero bueno. Este año. Ya tenemos que finalizar. El año. Pues como. Como va. Si llega a Perú. Se la lleva. Be creative. El taller la oveja negra. Y alguna tienda más. En mi web. Arriba. Hay un deslizable. Bueno. Unas categorías. Que dice. Tiendas. Bellas. Le dais allí. Y veis el mapa mundo. Y todas las tiendas. De cada país. Y. De verdad. Que ahí están todas. O intentamos que estén todas. Son. Más de 100 tiendas. En todo el mundo. Así que mirar. Ese mapa. Porque. Mola un montón. Y podéis ver. Las tiendas. De scrapbooking. De vuestra. De vuestra país. Que tiene la colección. Bueno. Y entonces. Esta colección. Tiene papeles. Bien. Atemporales. Para poder. Usarla. En. Enero. Febrero. Porque voy a dar. Un taller. Con esta colección. En enero. También. Entonces. Y en febrero. Entonces. Claro. Necesito. Que tenía. También. Papeles. Básicos. Que vayan. En complemento. Con la. Con los papeles. Dice. Totalmente cierto. Nada que ver. Con la realidad. Preciosa. Susana. Por ejemplo. Ya la tiene. Ella estuvo. Con nosotros. Y sinceramente. No tiene nada que ver. Como se ve en la pantalla. Y. Casualmente. Todas las colecciones. Les pasa igual. Pero es que con esta. Es peor todavía. Porque. Es muy. Muy. Cookie. Entonces. Muy. Tierna. Y eso hace. Pues que sea difícil. De apreciar el color real. En pantalla. Bueno. Estos dos papeles. Me encantan juntos. Son unos arcoiris. Veis. Por ejemplo. Este. Yo lo usaría. Voy a hacer proyectos. Navideños. Y no navideños. Para que veáis. La versatilidad. De la colección. Sé que hay mucha gente. Que no le gusta la navidad. Entonces. También lo he hecho. Un poco. Por ello. Aquí está el papel. No sé si leeroslo ahora. Ves que ni se ve en pantalla el papel. O sea. Es que es tristísimo. Yo creo que. Os voy a dejar la sorpresa. De la lectura del papel. Para el reel. Que sale el viernes. Porque. Creo que. Bueno. Merece mucho la pena. Yo lo leí. Y. Lo grabé el audio. Cuatro veces. Y a la cuarta. Logré. Medio. No llorar. Mientras lo leía. Y de hecho. Hay un momento. En el reel. Que. Se me corta la voz. Y se me. Se me quiebra la voz. Entonces. Bueno. No sé. La primera vez que lo leí. Lo leí para el reel. Horrible. O sea. Moqueando. Así. Horrible. Tuve que volverlo. A grabar. Entonces. La segunda vez. Pues ya más. Pero se me escuchaba súper gangosa. Así como con la nariz llena de mocos. Bueno. Fui. Me sacudí. Respiré. No sé cuándo. Ya la tercera vez. Mejor. Pero se me volvió a quebrar la voz. Bien. Bien. Se me fue un gallo ahí. Horrible. Y yo decía. Dios mío. Ya. Quiero terminar de grabar el audio. Y ya la cuarta. Se me quiebra un poquito la voz. Pero. Logré. Continuar. Y no moqueé. O sea. Que. Bueno. Ahí está el audio. Dicen. No. Léelo. Por favor. Entonces. Bueno. Yo. Yo. A mí lo que me da coraje. Es que luego después. Ya lo sabéis. Y no os da tanta sensación. Porque el reel. Además. Va sacando imágenes. De lo que va contando el papel. Entonces. Yo creo que el viernes. Así. Veis el reel con emoción. Y lo compartís con más ilusión. Y luego también además. Pues lo. Le dais más me gusta. Que me hace mucha ilusión. La verdad. Sobre todo. Como está el algoritmo últimamente de Instagram. Que ya no nos ve tanta gente. Como cuando nos veías. Cuando Instagram estaba completamente normal. Bueno. Estos dos papeles. Me encantan. Esto es una maravilla pura. Mirar que cosa más bonita. Me encanta esto. Y con el azul. Es que es fantasía. Súper tierno. Súper tierno. Bueno. El papel de la carta. Os lo voy a regalar. Vale. Os lo voy a pasar en digital. Eso no lo había dicho. Porque sé que muchas. Les va a gustar mucho la carta. Entonces no van a querer cortar el papel. Entonces yo voy a pasar ese papel. En digital. Para que lo descarguéis toda. Y podáis imprimirlo. Para usarlo en las colecciones. Sin problema. Y lo podéis escribir muchas. 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 Muchas veces. Tuve muchas dudas de hacerlo. Pero bueno. Creo que es un regalo. Para vosotras. Y también para mí. Que podáis usar ese papel. Muchas veces. Bueno. Esta combinación. Me tiene. Loquita. Hay mucho. Password. En la colección. Incluso hay una muñequita. Con una matita de Password. Porque una de mis abuelas. Una de mis abuelas. Cocía muchísimo. Y yo. Los recuerdos mayores que tengo de ella. Es. En su mecedora. Cociendo. Siempre. O tejiendo. O cociendo. Haciendo mantas. Y demás. Entonces bueno. Un poco por ello. La colección. Está inspirada. Mucho. En mis abuelas. Porque la colección. Va. De. La navidad. A través de los ojos de una niña. Esa navidad. Que nosotros. Más deseamos. Más anhelamos. Más. Recordamos. Con tanto anhelo. Y con tanta ilusión. Esa navidad. Que en algún momento. Hemos vivido. Cualquiera de nosotras. En cualquier época. De nuestra vida. Desde que teníamos. Cinco o seis años. Hasta la actualidad. O hasta que fuimos adolescente. No lo sé. Entonces pues claro. Obviamente. Es un año bien difícil. Para muchos. Hay crisis. Y hay problemas. Como siempre. Y demás. Como que. Venga Joana. Positiva. Venga Joana. Tú puedes. Y me enfoqué. ¿Cuándo? ¿Cuándo fui yo más feliz? En navidad. Y entonces bueno. Navidad. Venga. ¿Qué es navidad? ¿Qué es navidad para mí? Pues bueno. Navidad. Compartir. La familia. ¿Pero cuándo fui yo más feliz? ¿Cuándo estuve yo más positiva? Pues cuando tenía diez años. Cuando estaba allí. Con mi abuela. Cuando compartía la navidad con ella. Es que no puedo. ¿Ves? Es que. Ya os dije que había leído. Siete veces el papel. No. Cuatro. A la cuarta pude. Pude ya. Dejarlo grabado. Entonces. Esa navidad fue la que yo más fui feliz. Y la recuerdo con tanto cariño. Pues los primos. Jugando. Los tíos. Yo no puedo ver a mi abuela. Mi abuela está ahora en otro país. Y yo no puedo ir a ese país. Al país donde nací. Obviamente. Entonces bueno. Es bien doloroso. Una de mis abuelas es una estrella. Está fallecida. Por eso hay muchas estrellas en la colección. Y luego. Hay muchos corazones. Porque forma parte de mi abuela. Que sí está viva. Pero que no puedo ver. Mi corazón está con ella. Y bueno. Un poco de eso va la colección. Es como ese amor infinito que tienes tú. Por la navidad. Cuando eras niña. Y que amabas. Estar con tu abuelita. Que te sirviera la comida. Que te consintiera. Que te diera pues la comida rica. Que te pasara por debajo de la mesa. Ese bocadito que a ti te gusta de dulce. O el dulcito que mamá no te quiere dar. Porque es mucho dulce. Pero tu abuela te consiente. Y te lo da. Los primos correteando. La ilusión por abrir los regalos. El árbol. Sentarte. Esa ilusión de Papá Noel. De los Reyes Magos. No sé. Todo eso se me vino a la mente. Y empecé pues a crear la colección. Y a bocetar lo que quería. Y a escribir lo que quería. Y de eso se trata. No, no puedo ir a Venezuela. Entonces de eso se trata. Pues la colección. Entonces. Espero que la disfrutéis muchísimo. Y cuando os lea la carta el viernes. Que es el día del lanzamiento. El 7 de octubre. Que sale a la venta la colección. Pues de verdad. Espero que os guste muchísimo. Y que os transporte a esa infancia. A ese momento. Cuando tu Navidad fue tan bonita. Tal cual. Como les he descrito ahora. Es tal cual lo que describe la carta. ¿Vale? Cenando. La familia. Los adornos navideños. La abuela. Las manitos arrugaditas de tu abuela. Bueno. Está muy enfermita. No puede. Me encanta esta combinación también. Queda hermosa. Galletitas de jengibre. Con bastoncitos navideños. Y el salmón. No. La voy a pasar bien rápido. Porque no se aprecia los colores ni los papeles. Este es el papel favorito de todo el mundo. Siempre. Mirad que cosa más mona. Son las conejitas. Y es como así. Todo bien campestre. Porque esa es mi abuela. Que está viva. Mi abuela que está viva. Es. Agricultora. Ella. Ella tiene un huerto. Y tiene un campo. Y tiene. Plantas. Y siembra cosas. Y las recoge. Y se las come. Y. Va con su carretilla. Y tiene su cerca. Y tiene un montón de. De plantas. Entonces. Bueno. Una de mis abuelas. Era. En plan. De costura. Tranquila. En su mecedora. Y mi otra abuela. Pues. Era en plan. Pico y pala. Ahí. Dándole a la. A la. Entonces. Bueno. Por eso. Tiene ese. Esa dualidad. La colección. Pero es porque va dedicada. A mis abuelas. El bichí amarillo. Que no puede ser más bonito. Por favor. Y quise incluir el Belén. Porque es bien importante para mí. En la Navidad. O sea. Yo nací. Y crecí con un Belén. Siempre. Con un pesebre. Que le llamábamos. En Latinoamérica. Y ya los últimos dos papeles. Que son bien lindos. Pero son bien. Pues. Eso. Atemporales. Bueno. Toda la colección. Está incluida. En este kit. Que cuesta 60 euros. Vale. Toda la colección. Viene. La colección grande. La colección pequeña. Que la colección pequeña. No tiene. Nada que ver. Con la colección. Grande. Ni con el bloc de recortables. Son las tres. Completamente diferentes. Entonces. Es bien importante. Que lo sepan. Porque no es que vais a tener. Los mismos papeles. En una u otra. Bueno. La portada. Obviamente es la misma. Porque debe de ser la misma. Pero luego mirad. Tienéis. Postales. Que he dibujado. Con mucho mucho amor. Y mucho cariño. Lo que es acuarela. Lo ha hecho María. Pero. Mirad. Que cosa más bonita. La. Bueno. Aquí sí que hay papeles. Para combinar. Con. Básicos. Y tenéis varias postales. Bien chules. Aquí. El papel del Belén. Pero sin el Belén. Para más básico. Este es de mis favoritos. De hecho. Os lo mostré. Y os lo estoy haciendo. Un albumcito. Miren. Lo he cuadernado. Para que entendáis. Os lo voy a mostrar. Porque esto es un reel. Que les estoy haciendo. A ver si lo hago. Antes de irme a Chile. Mirad. Mirad. Que álbum más divino. Este sería. La portada. El rollito bling bling. El lomo. Y la portada. Mirad. Que fantasía. Se ve hermosísimo. Os lo voy a decorar. Obviamente. Y la idea de esto. Es que con los die caps. Os lo muestro. Para que lo veáis. Porque se ve. Demasiado lindo. Es que creéis. Bueno. Tiene miles de posibilidades. Pero yo te voy a mostrar. Pues yo que sé. Un par. Creo que las que visteis. El reel. Lo vais a entender. Porque. Por ejemplo. Esta. Lo ponen en 3D. Obviamente. Ponen la imagen. En 3D. Por delante. Y luego aquí. Le podéis poner. Pues la casita. La otra casita. O la valla. O arbolitos de navidad. Por ejemplo. El pajarito por aquí. Todo en 3D. Por eso lo he dejado. Las ilustraciones así. Como vacías. Para que luego creéis. Composiciones súper chulas. Y podáis hacer. Algo bien guay. Mirad que mono. Como combina de bien. Los azules. Los verdes. Que tiene la colección. Es espectacular. Voy a hacerles un mini álbum. Con esto. En un reel. Súper rapidito. Para que vayáis teniendo. Inspiración de mi parte. Que sé que os gusta mucho. Bueno. La colección pequeña. También. Trae. Otras postales. Esta es de mis favoritas. Con esto también. Les estoy haciendo un álbum. Ahí está. La colección. Es presencial. Vale. Es física. Y sale a la venta. El 7 de octubre. Y bueno. Y todo. Estos papeles. Son a doble cara. Entonces. Es bien importante. Que sabéis. Que estos son. Con el dibujo. Más pequeñito. Acoplado al tamaño. Del. De lo que sería. El papel. 21 por 15. Y trae. Cinco postales. Completas. Para crear. Bueno. Preciosas. Portadas. Y trae. Recortables. También. Pero. Que no vienen. En los daicas. Ni tampoco. Vienen estos recortables. Veis que las plantitas. No están en los daicas. Todos estos. No están en los daicas. Ni en los daicas. Ni en los recortables. Entonces. Como que. Creé. Cada producto diferente. Para que no tengáis repetido lo mismo. O sea. Siempre en la misma temática. Obvio. Porque no voy a ponerles otros muñecos. Pero. Pero sí que más o menos. Diferente. Diferentes tamaños. Diferentes cosas. Y demás. Vale. Entonces. Vendría. Colección grande. Colección pequeña. Colección de recortables. Que trae. Creo que. Cerca de 200 ilustraciones. Si no mal recuerdo. Y vienen. Son preciosísimas. Lo paso rapidito. Para que la veáis. Mirad. Todas las casitas. Qué cosa más divina. Es que María es. Bueno. Os informo que. Ahí. Mirad. Qué cosa. Y los ositos. Por estos ositos. Y los conejitos. Hice el llaverito de conejito. Lo mandé. Mira. Este. Qué bello. Me encanta. Me encanta. Y luego vienen todos. Los tab. Y tarjetas. Acorde con los troqueles. Que se troquelan. Ahora os lo enseño. Acorde con los troqueles. Todo esto. Viene para troquelar con troqueles. Que si compráis los troqueles. Lo tenéis. Y si no. Lo cortáis a mano. Si no queréis. Los troqueles. Los cortáis a mano. Un montón de tarjetas. Para las que les gusta hacer Project Life. Y obviamente. Un montón de frases. Esto es lo que yo más tardo haciendo. Este blog. Porque tardo. Semanas. Haciendo y montando esto. Inventándome las frases. Os digo algunas. Que sé que os gusta mucho mi frase. La vida está llena de cosas bonitas. Y tú. Aquí hay algo muy especial. Hecho para ti. Somos la historia más bonita. Que el destino escribió. La amistad. No se trata de ser inseparables. Sino de poder estar separadas. Y que nada cambia. Porque la navidad. También va mucho de amistad y familia. Amar. Es encontrar. En la felicidad del otro. Tu propia felicidad. Un regalo. Es la materialización. De nuestro gran cariño. Los verdaderos recuerdos. Nunca se desvanecen con el tiempo. La gente auténtica. Huele a inolvidable. La felicidad. Es una receta propia. Descubre la tuya. De todos los lugares. Que he visitado. El mejor. Es estar a tu lado. Esa le inventó el esposo de ello. No hay mejor regalo de reyes. Que la sonrisa de la gente. Que nos quiere. Y bueno. Están como que todas. Bien tematizadas. Tienen miles. O sea. No tenéis ni idea. La cantidad. Hay cientos de frases aquí. De verdad. O sea. Mucho. Mucho. Muchas frases. Aquí. Pues hay más. Esta me encanta. Esta la hice yo. Para Navidad. Felicidad. Para Año Nuevo. Prosperidad. Y para siempre. Nuestra amistad. Me encanta. Tiempo de ilusiones. Si no te hubiera conocido. Habría soñado. Hacerte realidad. Bueno. Muchas más. ¿Vale? Hay muchas frases. Que sabéis que me encantan. Las frases. Y he querido que sean navideñas. Que encajen con la Navidad. Pero que también puedan servir. Para un regalo. Para lo que sea. También. Colección grande. Recortables. Y colección pequeña. Todavía estamos con el kit. De 60 euros. ¿Vale? Tenemos los die caps. Que madre mía. Son millones de die caps. Bueno. Son como ciento y pocos. Son muchos. No los he contado. Debería de contarlos. Pero las ilustraciones son una pasada. Bueno. Son millones. ¿Vale? No voy a enseñarlos. Porque es una locura. Vienen súper chiquitinos. Hay muchos que son súper chiquitinos. Que mola un montón. ¿Veis? Por ejemplo. Esto es. Para metérselo en el cabello. A la muñeca. También lo tenéis en el blog de recortables. Y vienen algunos grandecitos así. Para hacer portadas de álbums. Mirad que fantasía. Es una fantasía. Los die caps. Tiene. Bueno. Es que son tan bonitos. Y las caritas. Las caritas son. Para morirse de amor. Sí. Sí. Se queda guardado. Por supuesto. Yo todos los directos los dejo guardados. Todos. Ninguno lo borro. No comprendo eso de no guardar los directos. Die caps. Colección grande. Colección mediana. Recortables. Die caps. Los puffys. Ay que son tan monos. Eli. Te estoy volviendo ñola este kit. Lo siento. Mirad. Es que es fant... O sea son chiquitinos. Muy chiquitinos. Este kit de 60 euros. Tiene 10 referencias. Y es toda la colección de positiva. O sea lo que es colección propiamente dicha. Luego hay otro kit que son los rollitos. Que son productos de continuidad. Y otro kit que son los troqueles. ¿Vale? Si queréis la colección sería este. Y si queréis los troqueles. Los troqueles. El kit de los troqueles. Con los tres troqueles. Más la placa de embose. Son unos 40 euros. ¿Vale? Bueno. Mirad. Qué cosa más bonita. Os lo hemos separado así. Porque yo considero. Yo siempre digo. Comprar las cosas. Lo que más os guste. Pero sé que les facilita mucho. Y sois muchísimas las que nos seguís pidiendo los kit. Entonces bueno. Yo. Oferta demanda. ¿No? Entonces yo hago el kit. Y vosotras. Compráis. Si queréis todo lo de la colección. Este kit por 60 euros. Y ya está. Se acabó. No hay más. Y luego sueltos. Podéis comprar dos o tres rollitos. Los que más os gusten. Luego está la que es adicta a los rollitos. Entonces hay un kit de todos los rollitos. Todos. Los 22. Y luego. Los troqueles. Pues el que más os guste. Compráis este kit. Con un par de rollitos. Y el troquel que más os guste. Y si os guste este. Yo creo que el que más va a gustar. Será este kit. Que lo trae todo. Las referencias. De las 10 referencias. Y el de otros troqueles. Que será el que más. Los troqueles se pueden comprar sueltos. Y cuestan 12 euros. Es súper económicos. Para venir con imán. Y tener tantas piezas. O sea. Una pasada de económico. Eh. Los lo digo. Me pasé. Aprovechar. Porque son los primeros. Ya os lo digo también. Los Puffy. Los Puffy. Bueno. Ha quedado. Tan definido. Y tan chiquitino. Por ejemplo. O no sé. Alguno. Yo qué sé. No es que todos son monos. El pajarito. O el renito. Venga. El renito. Que es tan entrañable. Es que es del tamaño de mi uña. O menos. Es más chiquitino. Que mi uña. Y ha quedado. Tan definido. Tan bonito. Es súper Puffy. Y viene un montón. O sea. Mirar cuántos Puffy. Además hay. Un montón de ilustraciones. Y después hay muchas estrellitas. Corazoncitos. Puntitos. Regalitos. Estrellitas. Bastoncitos. Pero tiene un montón de. Es preciosa. Me encantaron los Puffy. O sea. Quedaron hermosos. Bien. ¿Qué más trae? Cuando los veáis en persona. Vais a necesitar tres. Ya. Yo me he gastado tres paquetes. O sea. Es que han quedado. Yo les voy a mostrar. La portada. Es que es. Clavao. O sea. Clavao. Clavao. Los colores. Mira. Las campanas lo confirman. Es que es. O sea. Los enamel. Han quedado divinos. Y siempre salí. Sacaba. Con forma de estrella. Corazones. Cangrejitos. Y cosas así. Para las colecciones. Pero sí es verdad. Que echaba en falta. Los enamel. Redonditos. Los típicos enamel. Que ese toque del enamel. Yo no sé. Pero es que es inconfundible. O sea. Es necesario. Mira. Yo les he traído aquí una inspiración. Para que veáis que mono. Y entonces. Claro. Tenemos la colección. Que esto es todo de los recortables. Todo esto viene en los recortables. Y entonces. Mirar. El enamel. Qué cosa de toque más bonito. Le da. Todo se vende suelto. No hay nada que tú no puedas conseguir suelto. Es más. Si tú quieres hacer un pedido en la web. Con un troquel. Un troquel. Un enamel. Un enamel. Todo suelto. O sea. Todo el producto estará suelto. Para que tú escojas lo que más quieras. Ejemplo. Mira. Joana. Mi presupuesto es muy muy bajito. Entonces yo quiero. La colección. Un troquel. Y dos rollitos. Ya está. Eso te da. Más o menos. Unos 30 euros. O menos. O sea. Lo tienes. Para que tú puedas hacer lo que quieras. Y luego están los kits. Para las que son fans. Entonces yo voy enseñando el producto con el kit. Pero eso no quiere decir que no esté el producto suelto. Todo está suelto. Bueno. Los enamel. Estoy in love. Y cuando los tengáis en la mano. Morís de amor. Bien. Un producto nuevo. Que me tiene enamorada. Son las frases. Puffy. Son puffy. En blanco. Pero mirad. Qué maravilla. Que se ve. Tan fino. Elegante. El lettering. Lo he hecho yo. Todo. Y es. Bueno. Yo creo que es mágico. No lo apreciáis bien. Porque está al revés. Pero esto le da un toque. A la fotografía. Por encima. A la portada. A la foto. A unas. Tarjetas. O sea. Mirad esto. Es que queda. Espectacular. Queda muy bonito. Y como tiene un relieve. Súper gordito. Y es súper blanco. Es blanco. 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 Queda ideal. La verdad es que queda espectacular. Me encantó. Tenía. Llevaba. Uf. Muchos años queriendo hacer este producto. Y siempre me ponía pega. Es muy delgadito. No sé qué. Y siempre terminaba desistiendo. Pero este año he dicho. No. Positiva. Venga. Joana. Que tú puedes hacerlo. Queda súper elegante. Y súper. Espectacular. Otra cosa que tiene este kit. Son las tres shakers. Como veis el kit. Que cuesta 60 euros. Tiene de todo. Porque podéis hacer un montón de cosas. Podéis hacer scrap. Scrap. O sea. Scrap booking. Papel. Adornos. Daicas. Enamels. Recortables. Velu. Acetato. Foil. Y shaker. Este pack. Es un formato que os he ideado. En pack económico. Porque si ustedes compran tres shakers. Por separado. Que yo os las podría vender por separado. Os sale el doble. ¿Vale? Porque cada shaker. Pues te cuesta. No sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta una shaker Eli? Como 4.20. O 4.80. O así. Pues todo esto. Pues sale. Como los 6.90. O 6. Y tanto. Y tienes tres shakers. O sea. Que cada shaker te sale. Sobre dos euros. O así. Muy. Muy económica. Y es chic. Y luego además. Es que. 4.20. Luego. Por dos euros más. Tienes dos shakers más. Y luego además. Es que. Si no las quieres shaker. Puedes hacer 6 adornos. Y sale. Bueno. A un euro. Cada adorno. Mejor que en el chino. Porque en el chino. Los adornos del árbol. No te salen en un euro. Te salen en más. Y más mono. Y así queda. A ver. Te los muestro. Porque han quedado divinos. Miren. Han quedado. Divinos. Esta sería. La del conejito en la taza. Esta sería. La del. La de la galleta de jengibre. Por detrás. Pues le pongo un poquito de. Un circulito dorado. Y el arito para el árbol. O así. Shaker para el álbum. ¿Vale? Y queda súper mona. Y la podéis poner por sectores. Y el tarrito. Que queda genial. Con las galletitas dentro. Luego la podéis pintar. Yo os la he hecho sin pintar. Para que veáis que con poquito esfuerzo. Se puede hacer tres shakers. Maravillosa. Y ya por último. Sería. El vellum. Que está hecho. Con mi papel favorito. Que os la tengo aquí enrolladito. Para que lo veáis. Que queda monísimo. El vellum. Es vellum. ¿Vale? Para que veáis la transparencia. Que queda súper mona. Y el acetato. Que es mágico. Bueno. Como tiene el plástico. No se aprecia del todo bien. Pero es la carta. La carta. De la colección. El sentimiento de la colección. Hecho acetato lettering. Para la foil dorado. Y queda así. Lo tengo por aquí. En un proyectito. Que os lo traje. Para que lo veáis mejor. Mirad que mono queda. Sería este. Queda espectacular. Me encanta. Por aquí lo veis también. Lo puse como las dos en las anillas. Y es genial. Porque es el mismo color oro. El mismo pantone de oro. De las anillas. 60 euros de kit. Bien accesible. Para hacer una colección. Con un montón de referencias. Y vuelvo. Voy para atrás. Para resumir. Acetato. Las campanas nos acompañan. Belu. Las tres. Chicboard. Con las tres. Shaker. Frase Puffy. Súper elegante. Y hermosa. Enamels. Que son mágicos. Colección pequeña. Los Puffy. Que son un montón. Colección de recortables. Más de 200 ilustraciones. Las colecciones pequeñas. Bueno Eli. Ahí te va todo así. Colección grande. Shaker. Que sería así. Cuando la armáis. Que queda divina. El regalito. Según el que elegéis. O el que os toque. Postal. Chapa. Y cinco cartelinas. Básicas. Bien lindas. Acorde. Con toda la colección. Ahí tenéis. Montonazo. Montonazo. De cosas divinas. Hermosas. Y maravillosas. Este sería como que el kit. Que. Hago envíos. A todo el mundo. Mi vida. Nuestra web. Es mundial. Y se hacen envíos. A todo el mundo. Excepto. Países. Con aduanas. Conflictivas. Que bueno. Que ya. Por razones obvias. Pues no es por nosotros. Sino porque. Que no llegan los pedidos. Corea del Norte. Venezuela. Muchas así. Vale. Vale. Bueno. Le meto aquí todo a Eli. Y Eli. Seca. Que si no. No me voy para Chile mañana. Kit. Diez referencias. Con todos. Todos. Todas. 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 Las cositas. Que enseñé antes. Ahí los pompones. Estos. Estos son para morirse de amor. O sea. Todos en la feria. Con estos pompones. En la maleta scrapera. Qué arte. Bien. Más cosas. Kit Troqueles. Voy para allá. Que es el segundo. Que más os gusta. Son 21 papeles. Mi vida. 21 papeles a una caja. El Kit Troqueles. Bueno. Si compráis por ejemplo. La colección grande. Con el Kit Troqueles. Os vienen los regalos. Y como compráis la colección. Ya va en una caja grande. Entonces ya les metemos el pack de cartulina. Vale. Vale. Este cuesta 40 euros. El kit. Mirad. Qué mono lo pone Eli. O sea. Por favor. Bueno. Mi suegra. Mi suegro. Y Eli. Mirad qué cosa. Viene con todos los regalos. Por 40 euros. Viene con todos los regalos. O sea. Súper mal. Sería. El osito. O el que. El que ustedes elijan. O el que les toque. La postal. La chapa. La shaker. Que la armáis. Y queda así de divina. Con su papelito rosa. Y entonces viene todo lo que es para atropelar. ¿Vale? Sería. El de Marcos. Que viene con su imán. Que yo. Sinceramente. No me querían hacer caso. El esposo bello. Casi. Porque claro. Como ya habíamos hecho troqueles. Para la caja. De suscripción. Cuando yo dije. Que los de venta. Para la suscripción. No me lo podía permitir. Porque sale muy costoso. Pero cuando yo dije. Que quería con imán. El esposo bello. Que ellos invento. Que ya vienes tú a gastar más dinero. La otra por allá. Eso es muy complicado. Nadie nos ha pedido eso. No entendemos. No entendemos. Los chinos. No entiendo. No entiendo. Y yo. Que quiero imán. Que me da igual. Que quiero imán. Entonces bueno. Viene. El papel. Pegado al imán. Para que tú luego le abres. Un agujero. Porque se puede hacer un agujero aquí. Con la. Cropaday. Y meterlo en anilla. Entonces. ¿Veis? No se salen. O sea. Es un imán. Bien de calidad. Esto. Era muy importante para mí. Porque hay imanes. Que tú pegas el troquel. Y se te van cayendo. Pero esto. Mira. O sea. No. O sea. No. Es. No se sale. Bueno. Ahí es porque le hice. Le hice así. Pero cuesta que se salga. Muchísimo. Es bien duro el imán. No. No se sale. En vivo. Ah. No se sale. El imán. Es. Un. Algo que yo tenía clarísimo. Que cuando sacara troqueles. Lo quería. Porque. Podéis. Incluso. Ponerle una anilla aquí. E irlos coleccionando. Todos los troqueles. Que vayamos a ir sacando. Van a ser del mismo tamaño. Entonces. Le podéis ir creando vuestras carpetitas. Y guardarlos así. Sin plástico. Sin nada. Porque. Queda ideal. Y el imán. Es de bien calidad. Y pesa. Pero no tanto. No os creáis. Entonces. Tiene un montón de troqueles. Mirad. O sea. Esto es una locurita. De troqueles. Están súper económicos. 12 euros. Y algo. El algo. Yo nunca me lo sé. Entonces. Ustedes. Más o menos. Es para que impuyan. ¿Vale? No me. No me. Acojáis literal. Los precios. Porque sabéis. Que yo. Estoy medio más jara. Con lo de los. Los fechas. Y los precios. Entonces. Esta carpeta. Mirad. Todos. Los troqueles. Entran en la mini evolution. Todos. Ya los probé. Todos. Todos entran. Pero. Todo el troquel. En general. Mide. 15. Por 18. O sea. Lo que es. El. El imán. El imán. Mide 15 por 18. O sea. Es grandote. ¿Qué dice Eli? Los troqueles. 12 con 60. Gracias Eli. Mi vida. Te amo. Ya tengo calocha. Bueno. Bueno. Aquí. Entra un montón. Pero. Aunque la placa me da eso. Todos son chiquitinos. Entonces entran en la mini evolution. Igual que el. De abecedario. Que viene en placa. Porque no quería hacerlo. Un abecedario. Odio los abecedarios. Que todas las letras. Se pierden. Y yo me vuelvo loca. Y luego más. No vuelvo volver a volver a escribir. Porque se me perdieron las letras. Y me da mucho coraje. Entonces yo. Lo saqué. Yo. Eh. He esperado mucho. Para sacar troqueles. Y quería. Que cuando sacara troqueles. Fuera perfecto. Además que os digo. Que es bien difícil diseñarlo. Tardé más de dos meses. En diseñar estos tres troqueles. Bueno. Los tres troqueles. Y los dos de la suscripción. Casi. Dos. Tres meses. O sea. Fue un infierno. Pero bueno. Lo bueno es que ya sé. Ya sé hacerlo. El segundo troquel. Es el de lettering. Y es que queda espectacular. Yo os lo voy a mostrar. Ah. No les mostré. Cómo queda el otro. Miren. Miren esto. Puede existir algo más hermoso. Puede existir algo más hermoso que esto. No. Es súper aplanadita. Ya sabéis que yo uso mucho estos lettering en mis colecciones desde años. Desde que hago colecciones. En lo que es la tipografía tipo máquina de escribir. Y esta cursiva con los rabitos lo uso desde hace siete años que hago colecciones. O desde que hago producto digital. Siempre uso estas lettering. Siempre. Y claro. Quería hacer un abecedario. Pero luego decían. Porque. Quiero frases. Pero no. Entonces dije. Nada. Frases y abecedario. Para que sea infinito. Entonces tú puedes escribir. Aquí. Te extraño. Te amo. Te quiero. Inolvidable. Momento. Momento. Inolvidable. Momento. Infinito. Entonces tienes aquí infinidad de palabras que puedes combinar en tu lettering de tipografía de máquina de escribir. Con las letras cursivas que tienes arriba. Entonces yo creo que es un troquel que es imprescindible. Todavía no me ha dado tiempo de troquelar muchas palabras de la misma y montarlas una sobre otra para crear como si fuese un metacrilato. Eso tiene que quedar espectacular con este lettering de aquí que es súper planito. Y queda increíble. Ven que es súper aplastadito. O sea me encanta. Súper delgadito y súper aplanadito. Entonces tenéis este troquel obviamente con su imán. Tenéis el de los tab que os lo enseño cómo quedan. Y son ideales. No para Navidad. Para todo. ¿Por qué? Porque esto... Ah. Miren los enamel. Qué bonitos. Esta es la frase Spuffy. Que no las tengo aquí. Bueno las que les enseñé ahora. Que quedan ideales. Por aquí les mostré otra inspiración. Por ejemplo para los regalos. Para los candivar. Para poner un sello que diga bienvenida a mi fiesta. Es que se me ocurren tantas cosas. Mirar. Con sellos. Como se ven. Y luego. La idea principal es que se hagan shaker. ¿Vale? Esa es la idea principal. Tú lo que haces es troquelar. Mirar esto. Mirar esto. Es. Un trocito de papel. Un trocito de acetato. Y lo que haces es que uno de los troqueles lo pasas con goma eva. O foame o foame. Y te queda gordito para hacer una shaker. Te queda super shaker. Mirar el grande. Pueden hacer un mini álbum con esto. Y se hace shaker. Queda ideal. Entonces queda. Y entonces lo chulo es que lo podéis hacer. A ver. Yo he hecho alguno. Por delante y por detrás. Miren el del velum. Ah. Por favor. Por delante y por detrás. Por si lo queréis poner en los regalos. De navidad. Todos estos troqueles. Una bolsa. X de la vida de papel. De 50 céntimos. Del chino. Con una cosa de esta. Amor divino. Celestial. También los puedes hacer con relieve. Pero sin la shaker. Y también te queda espectacular. Y puedes hacer cositas así como con detalles. ¿Ves? Corta foame como si fuera mantequilla. Vamos. Si quieren hacemos una prueba ahora mismo. Si queréis os hago una prueba. Tú pasas. De hecho yo corté el foame que viene con purpurina. Que es más gordo. Para que me dé más espesor. Entonces. La colección sale el día 7 de octubre. Gracias. Eli mi vida. Entonces. Tú pasas. Con el troquel. Que tiene una costurita súper mona. Yo no sé si os habéis fijado. Pero tiene. ¿Veis? La costura. Como la deja de divina. Hasta en el circulito. ¿Veis? Lo pasáis. Uno con cartulina dorada o cartulina básica. Otro con goma eva. Y luego. Pones. Un papel decorado. La goma eva. Las lentejuelas. Cortas el acetato. Y encima. La cartulina dorada con el troquel. Con dos pasadas del troquel. Haces una shake. O. Con una sola cortada. Haces un tap. ¿Vale? Queda hermoso. Yo estoy enamorada. Los voy a usar mucho. Los fans. De lettering. Me encanta. Miren este. Este no se los he mostrado. Ven. Por ejemplo. Estos. Son los tags. Que vienen en los recortables. Yo no sé si se han dado cuenta. Pero veis. Que tiene un mensaje detrás. Casi no se ve. Pues esto. Son los tags. De los recortables. Que los troqué. Yo subí. El video de los troqueles. Yo ya. Le subí. Dura. Veinte minutos. Ese video. Ahora en el reel. Míralo Carmen. Está ahí. Donde les muestro. Pues todas las. Todos los. Cómo hago esto. Cómo lo monto. Monto un tag. Les enseño las cositas. Y demás. Bien. Y eso. Sería dos troqueles. Y ahora falta el tercer troquel. Que para mí. Es. Hay el ticket. Que esto es. Este ticket. Es. Un spoiler. Para la colección. De. La feria. Miren. El último troquel. El problema. La suscripción se verá a finales de noviembre aproximadamente. Banner. Sabéis que soy la loca de esto. A todas las colecciones se los pongo. Y desde que hago Candibar. Desde hace doce años que estoy en YouTube. Uso esto. Lo uso. Con locura. Viene un montón. Viene. Hay. El ticket. El ticket. Y la parte para hacerle el. El. Como el detalle del ticket. Aquí los tengo. Y luego le podemos poner un detallito. Arriba. Mira. El ticket con el detallito de dorado. Con un sellito aquí. O un daica. O un corazoncito así en relieve. Ideal. Luego vienen banners para hacer esto. Mirad que fantasía. Le podéis poner aquí. Unos brad. O unos enamel. Esto es un sellito que yo he estampado. Por ejemplo. Podéis poner feliz cumpleaños. Y ponerlo en una cajita de Candibar. O en los álbums. O con un sentimiento. Vacaciones. Y lo ponen en la portada del álbum. Magia. Además lo hice con la intención. Ay miren. No les mostré. El corazoncito shaker. Para los lomos. Que se hace. Con este troquel. Con este. ¿Veis? Qué cosa más mona. Por favor. Ese se me faltó. Y este es súper importante. Y luego. Podéis hacer banner. Así sencillitos. Con. Cartulina blanca. Lo he hecho. Una cartulina blanca. Con tinta negra. Sin embossing. Sin dorado. Sin nada. Para que vean. Que con poco. Se hace un montón. Y lo chulo. Es que. He diseñado el troquel. Para que podáis ponerle. El borde dorado. El borde dorado. A los banner. Esto es. Un recortable. De la colección. Pero podéis poner. Una cartulina básica. En blanco. O en rosita. Y luego. Troquelar. En dorado. Para ponerle el borde. Así. Y ponéis. Y estampáis un sello. Y la portada de un álbum. La caja. Una cajita de candivar. Esto es. Lo máximo. Para las que hacen. Papelería creativa. Esto. Tenéis dos. Con el. El bordecito. Tenéis este. Que es como. Más cuadradito. Y este. Que es como. La alargadito. Que sirve. Así de pie. O. De lado. Para poner. De horizontal. O en vertical. Vale. Y. Bueno. Es que hay muchísimos. Miren. Este es mi favorito. Este es el que siempre utilizo. Este es un sellito. Que me encanta. Que. Un momento inolvidable. En un lugar perfecto. Con gente increíble. Es de los de comunión. Y. Si no. Podéis hacer. Adornos. Si no sois muy de sellos. Y frases. Pues hacéis. Como adornos. ¿Veis? Así. Y le queda toda la costura. Alrededor. Queda espectacular. Los troqueles son bien. Bien útiles. Bien básicos. Es lo que. Es que. Gritan. Joana Rivero. O sea. Gritan. Lo que soy yo. Lo que uso yo. Lo que hago yo. Y yo les estoy sacando. Un partido. Para decorar los álbumes por dentro. Para los candibar. Para todo. Es que. Me lo he pensado muy bien. He estado casi tres meses. Diseñando troqueles. Y mi placa de embossing. Porque además. Es bien difícil. ¿Eh? No creáis que es fácil. No me he visto en un mundo bien difícil. Pero bueno. Salir de la zona de confort. Mola. Y la placa de embossing. Que forma parte de este kit. Que cuesta 40 euros. Ahí tenéis la placa de embossing. Y tiene. Pues nuestro logo aquí. Esta placa de embossing. Es lo único. Que no cabe. En la mini evolution. ¿Vale? Es lo único. Es porque la quise hacer grandota. ¿Por qué? Porque yo quería. Puesto que las tarjetas así de grandes. O. Mirar esto. Que estoy haciendo. Hacer mini albums. Con. Es que no se ve. A ver si yo ustedes logro que se vean. Ahí. ¿Veis? Entonces. Esto es una. Un cartón. Y lo he encuadernado. Y entonces ahora yo. Pues te miras el lomo. Mira. Esto es fantasía. Entonces estoy haciendo un albumcito. Con. La cartulina blanca básica. Troquelada. Con eso. También troquelé. Para que vieran. La. Tedur. Que es la cartulina extraordinaria. Que queda ideal. Embosada. El filtro hace que no se vea. Papel decorado normal. ¿Vale? Papel decorado. Mirar. Esta etiqueta. Es genial. Esta etiqueta. Mola un montón. Para detrás de los albums. Es como para hacer correas. Y poner esta. Y esa. Viene aquí. En este. El de los tap. Veis. Trae este. Y le montamos este encima. En relieve. Para hacer. Y pasar. El lazo. O la cinta por aquí. Y queda espectacular. La placa de embossing. Todos. Todos los troqueles. Todos. Valen para la mini volusión. Y la. La placa de embossing. Cabe en la troqueladora. SISIC normal. No necesitáis la plus. Mide. Ya te digo. 15. 15 por 20. ¿Vale? 15 por 20. Mide. La placa de embossing. O sea. Que cabe perfectamente. En la. En la. Eso. En la. Pequeñita. No en la mini volusión. Sino la que le sigue. La normal. La de toda la vida. Que la mini volusión. La han inventado ahora. Porque es un invento de ahora. Toda la vida. Yo he tenido la. La SISIC normal. ¿Vale? Bien. Ese sería. Eli. Aquí te va todo. A ver. Me va a amar. Mañana. Tres troqueles. Y placa de embossing. Cuarenta euros. Viene económico. Y viene con todos los regalos. Es una ganca. Y los lo digo de verdad. Aprovechar. Porque. Un troquel. Con tantas piezas. Tan grandes. Con imán. Y demás. Ese precio. Bien. Esos serían como los dos kits. Que a todo el mundo le encantan. Que todo el mundo quiere. Que todo el mundo le gusta. Se pueden comprar solo los troqueles. Y puedes comprar un troquel. Si tú quieres. Yo te estoy enseñando los kits. Pero todos los productos. Se venden completamente. Por separado. Tú puedes comprar. Una colección grande. Una colección grande. Un troquel. Y un rollito. Sin. Problema. Puedes comprar. Lo que a ti te apetezca. Lo que tú necesites. Lo que tú quieras. Y aparte. Luego. Hay mucho usuario. Oferta. Demanda. Yo siempre lo digo. Es que si no saco los kits. Os prometo. Que me matáis. Me matáis. Entonces. Hay mucho usuario. Pero mucho. La mayoría de vos. Otras queréis kit. Entonces. El kit. Con las referencias. De todo. 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 Que sería. El que trae las 10 referencias. Con todo lo que trae. Las ilustraciones de la colección. Cuesta 60 euros. Siempre es un piquito más. 61. Pero bueno. Yo no digo el pico. ¿Vale? Ok. No me acuerdo. Y luego. El de los troqueles. Cuesta 40 y poco. 42 creo. Entonces. Podéis comprar. El kit. De todo. 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 Lo que sería. Colección grande. Colección mediana. Colección pequeña. Fuande. Frases. Puffy. Imagencita. Las shakers. Los regalitos. El acetato. El velum. Los daica. Las tres shakers. Todo eso. Cuesta 60 euros. Y luego. El de los troqueles. 40. Bien. Ahora. Ahora. Producto de continuidad. ¿Vale? El producto de continuidad. Que no es. Producto con la ilustración de la colección. Que no es un producto de continuidad. La próxima colección importante de Bellas y Creativas sale en marzo del 2023. Por lo tanto faltan seis meses para salir. No vamos a sacar más rollitos de el día de hoy hasta marzo. Son los rollitos. Y están pensados para que combinen con todas las mini colecciones que vienen. La colección de la feria es solo la colección y el daica. No os gastáis ni 20 euros en ella. Entonces claro. Yo he ideado rollitos que salen ahora para que también vayan con la colección de la feria. Para que vayan. Me entendéis ¿no? Me seguís un poco a lo que voy. Porque el rollito es producto de continuidad. Es un producto que está pues en auge todo el año. No solo con mis colecciones sino con todas las colecciones. Porque os lleváis celebración. Y os lleváis rollitos nuevos. Os lleváis la colección de Dunaon. Y os lleváis rollitos nuevos. Y así ¿no? Entonces vamos con el kit todos los rollitos. Que ese os encanta. Es el que más se vende siempre. Y yo no entiendo por qué. Aquí me tienen los precios. El kit todos los rollitos. Son 22 rollitos que tenemos para los siguientes 6 meses del año. Cada más o menos. Cada 6 meses o así sacamos cantidad de rollitos. Sí, vamos a hacer spoiler de la feria. Lo voy a hacer. Lo tengo aquí abajo. No tenéis que aguantarme los kit. Para luego yo hablar de la feria. La colección de la feria puede conseguirse. La colección de la feria sale el 4 de noviembre a la venta. Las únicas personas que van a poder comprarla antes. Por cuestiones de tiempo y demás. Son las personas. Las chicas de Chile. Porque voy a usar. Vamos a hacer ese proyecto este fin de semana allí. Bien. Kit rollitos. Bueno, como todos los rollitos tenéis. Como todos los rollitos. Como todos los kits. Tenéis la colección. La shaker de regalo. Que es una preciosidad. El regalo. El regalo. ¿Vale? Las cartulinas. Que como veis ven en 5 cartulinas. Con un montón de texturas. Charoles. Charoles. Y aquí vamos con todos los rollitos. Los rollitos son maravilla pura. Porque hay. Creo que 10 rollitos que yo todavía no te he enseñado. El vídeo sale hoy. Entonces. Se me pone la piel de gallina. Es que yo soy. Bueno, yo lo siento. Yo creo que. Es que quien no puede apagar los rollitos. Es una fantasía. O sea. Las texturas. Los colores. Que vienen. En esta temporada. O sea. Son mágicos. Mágicos. De verdad. Yo no puedo describir. Los bonitos que son. Solo hay. Dos rollitos que son gorditos. Los demás son. Bien fáciles de trabajar. Son tal cual. Los colores que nos gustan. Bueno. Empiezo con los bling bling. Sabéis que los bling bling. Son los Mercedes Benz de los rollitos. Son bien. Este kit cuesta. Este ya sale. O sea. Ya empezamos a subir. Porque ya. Todos los rollitos. Es una locura. Todos los rollitos. 111. ¿Vale? Mira. Es que yo. No. Es que me encanta. Este es. Este os va a matar de amor. Y súper fáciles de trabajar. Bien. ¿Qué más tenemos? Este les va a encantar. Bueno. Ya yo les hice un vídeo. Enseñándoles todo. Y se veía súper bien las texturas. Estos serían los bling bling. ¿Vale? Los que van con la colección de la feria. Que de hecho se usan. Son estos. ¿Vale? Galáctico. No miento. Iridis galáctico. Mágico. Bueno. Les hago un pequeño spoiler. De los que van con la feria. Y venga. Vamos a mostrar un poquito. El álbum. Para que veáis que sí que son. El álbum es precioso. Es mágico. Y esos son los rollitos. Que van con la feria. Entonces bueno. Salen con esta colección. Porque como os digo. Son de continuidad. Pero estos serían. Luego tendrían. Estos dos también. Para la feria. Que van con la colección de la feria. Los glitters. Que le pegan genial. A la colección de la feria. No todos. Pero sí. Carmen. Con esta colección. Sí. Carmen. No sé qué rollitos va a usar. Porque nosotros. Consideramos que los rollitos. No tienen como tal. Una colección. Sino que. Van con todas las colecciones. Entonces. Pues. Ella. Puede usar. Los rollitos. Que van con la de la feria. Como van con los otros. Porque yo intenté. Me quebré. La cabeza. Me rompí la cabeza. Para que. Fuera armonioso. Que cada rollito. Combinara con las dos colecciones. No. La colección de la feria. No es roja y verde. No. No. La colección de la feria. No es de navidad. La colección de la feria. Es de la feria. Bien. Estos serían. Estos serían como los bling bling. Son. Super espectaculares. Están incluidos en el kit. De todo. Y luego van todos los glitters. Que los glitters. Como son tan económicos. Cuestan 3 euros. Estos. Les hemos hecho un kit. Que sale. En 19 euros. Super baratito. Y super mono. Y tenéis los rollitos nuevos. Sabéis que este es el Tedur Glitter. Ahí. Todos estos. Los tenéis en un kit aparte. Por 19 euros. Está super económico. Y tenéis. Dos. Cuatro. Seis rollitos. Completos. De arco iris. Que os van con todas las colecciones. Y. Y queda ideal. Porque para navidad. Para ahora. Lo del glitter y demás. Y se maneja. Increíble. O sea. Se encuaderna. Como un tepe. ¿Vale? Porque es un tepe. Os lo muestro. Que lo tengo aquí. Mira. Miren como queda cosido. Y como se queda encuadernado. Es espectacular. Se queda ideal. Entonces. El Tedur Glitter. Te cuesta. Todos los Tedur Glitter. Que está aquí. El kit este. Todos los glitters. Viene así una cajita. También viene con todos los regalos. Es que nos pasamos. Nos pasamos. Ya me estoy riendo. Porque me imagino a la Eli mañana. Todos los glitters. 19 euros. Y tenéis la cajita. Con todos sus rollitos. Este lo compraron muchísimo. Las chicas que vinieron. Los rollitos Glitter. Miren. 30 por 50. Como todos nuestros rollitos. 30 por 50. Son grandecitos. O sea. Es guay. Y cuestan 3 euros. Está muy bien. Y se encuaderna súper lindo. Y bien resistente. Porque no suelta purpurina. No hay purpurina. Yo le dije. Échale ahí. Échale ahí. Má. Échale más. De hecho me mandaron uno. Y soltaba yo. Más pegamento. Más. Más. No queremos que suelten. No nos queremos ver beatificadas por la Virgen María. Échale. Bueno. Mis rollitos favoritos. Ya sabéis que mis rollitos favoritos es el Tedur y los Blin Blin. Pero es que justamente los Tedur de esta colección son mis favoritos de la era mundial del universo celestial infinito. Nunca jamás visto. Ay, me encantó. Ya va que voy a buscar la portada de la colección. Abre. Porque ustedes tienen que ver. Todos están en Chile. Ya están en Chile. ¿Vale? Ya llegaron. Perdón. Es que Dios mío del universo. Me salieron los pantones. Como yo soñaba. O sea. Yo. Ustedes no saben lo difícil que es. Que el producto. El fabricante. Tú le mandas el pantón específico con la pantonera. Y siempre sale peor. Rosa no sale. Pero esta vez. Me salió. O sea. Pero es que. Magia. Y si ustedes lo ven en persona. En el vídeo. Cambia un poco el color por el filtro. Pero. Es que esto es magia. Y dos de ellos. Dos vienen lisos. Y dos de ellos vienen con texturas. No sé si se ve. Es espectacular. Esto no hay nada como tenerlo en la mano. 30 por 50 también. Esto no los he mostrado. Ecuador. Pues fíjense. Ecuador. Hubo una tienda que se llevó para Ecuador. La colección. Que teníamos tiempo. Que no teníamos a nadie que se la llevara. Pero no me acuerdo el nombre. Tedur. Mi rollito favorito. Y estos son. Lo mismo. Que el médanos. Pero en color rosa. Y azul pastel. Rayitas rosa. Y rayitas azul. Y luego. Tenemos el Tedur Dunas. Que será mi nuevo favorito. Sabéis que tengo obsesión. Por el Tedur Médanos. El Tedur no. El Tepper. Tepper Médanos. Tengo obsesión infinita por el Tepper Médanos. Y yo no puedo pegarme con algo. Yo tengo que cambiar. Y entonces busqué otro rollito. Que me encantara. Y este lo he llamado Dunas. Porque Médanos y Dunas. Lo mismo. Parecido. Es como un efecto pizarra. Y queda espectacular. Y bueno. Es que de verdad. Los Tepper. Son. Espectaculares. Súper pastel. Súper delicado. Súper impresionante. O sea. Esto es amor. Yo. Yo amo todos los rollitos. Pero es que en serio. Esto. Esto yo me lo gasto. Como si fuera. Así. Como cuando tú vas al cine. Y te comes las palomitas. Y quieres más. Pues así. Yo estos rollitos. No puedo irse. Mira. Un Kike te va ordenado. Eli. Eli. Es la celebración por positiva. Mira. Mira. Nos están celebrando. Que ya terminamos. Ya terminamos. Muy fan. Muy fan. Muy fan de este momento. Chicas. Muy fan. Muy fan de este momento. Mira Eli. Este te va bien. ¿Ves? Este te va bien. Bueno. Ahora. Les he mostrado. El kit. De 60 euros. Que sería el kit. Con las 10 referencias. Con todo el producto. Que es. Tal como tal. Positiva. El que tiene. Con las ilustraciones. Luego. Les. Mostré. El kit. Troqueles. 40 euros. Más o menos. Súper baratito. También. Porque trae. Las tres. Otroqueles. Con su imán. Más la placa de embossing. Y luego. Aparte. Todos los rollitos. Como el kit. Glitter. Es tan mono. Y era una novedad. Y es algo chulo. Ya que ya se los mostré. Viene también. Con todos los regalos. Pues hemos hecho. Un rollito. Un kit. Rollito. Glitter. Que cuesta 19 euros. Muy baratito. Bien accesible. Y podéis. Usar. Probar la novedad. Eh. Que. Que tenéis. Son para gastarlos. Si no. No los compré. ¿Vale? En serio. Hay que gastárselos. Y ya. Eh. Ya. El kit. Blin. Blin. Que siempre lo sacamos. Con los rollitos. Blin. Blin. Que viene. Pues con todos los regalos. Obviamente. Y los rollitos. Blin. Blin. Esto es porque yo sé que. Como yo. Hay gente que ama el blin blin. Y que siempre quiere. Pues todos los rollitos. Blin. Blin. Entonces tenéis aquí. Todos los rollitos. Blin. Blin. A tope. En un kit. También. Y llevan todos los regalos. Esto es para facilitarles las compras. Pero como os digo. Los rollitos. Y los kit. Comprar un blin blin. Un glitter. Un así. Eh. El glitter está bastante bien. Ese kit me gusta. Por 19 euros. Está bastante bien. Y la locura. No lo compréis. Por favor. El kilo quiero todo. Bueno. Ya sabéis que siempre que tenemos el kilo quiero todo. Viene con un taller online incluido. El taller online de sirena. Lo voy a sacar. Ya sabéis como llevo. Os lo voy a enseñar. Para que veáis que es una preciosidad. Y el de la colección positiva saldrá. Siempre sale al final de la temporada. ¿Vale? Siempre. Porque como hago tantos talleres presenciales. Y aparte hago el taller directos gratuitos. Pues al final. El directo gratuito. Siempre quita un montón de tiempo. Y son un montón de horas. Y un montón de rato charlando. Entonces siempre lo que es el taller propio de la colección. Tardo un poquito en sacarlo. Os voy a enseñar. Porque no me dio tiempo de hacerlo. Pero lo voy a sacar. Sabéis que yo cuando digo algo lo hago. Nunca. Nunca os miento. Os lo voy a enseñar. Porque es mágico. Y os voy a dar los patrones para que lo cortéis. ¿Vale? Está en madera. No está pintado. Lo vamos a hacer con resina. Y lo vamos a hacer con vitrales. Resina. Y vamos a utilizar unas técnicas bien chulas en este taller. Las que compraron el Kilo Quiero Todo. De ilusión profunda. De las sirenas. Tenéis de regalo el taller online. Que sale ahora. Y va a salir ahora a principios de octubre. Pero con el viaje no he podido. Pero lo sacaré. Eso seguro. No lo dudéis ni un minuto. Bueno. Va así. Es magia. Esto lo vamos a trabajar con los vitrales. Las pinturas vitrales. Las resinas. Vamos a poner resina. Va a ser espectacular el proyecto. Entonces. Para que veáis. Ya lo tengo todo diseñado. Y cómo va a ir. O sea. Es cuestión de sentarme. Y ponerlo a hacer. Pues las que tengáis. Y las que compréis. El kit. Lo quiero todo. Tenéis también. El taller. No va a salir en noviembre. Porque en noviembre. Vamos a hacer. Los directos gratuitos. Del álbum gratuito. En youtube. Y en diciembre. Seguramente salga en diciembre. O en enero. ¿Vale? Siempre sale. A final de la temporada. Este kit. Además. Trae. Las cartulinas. Los regalos. La shaker. La chapa. La postal. Y el taller online. La que quiera hacerlo. Antes. Puede elegir. Entre el. El que yo voy a sacar. Online. O cualquiera. Que tengamos en la web. Ya es cuestión. De gusto. ¿Vale? Por ejemplo. Ay no Johanna. Yo es que quiero. Hacer el kit. No sé. La casita miniatura. Me encantó ese taller. Y no lo hice. Y lo quiero hacer. Con esta colección. Dame acceso a ese taller. Tú nos escribes al whatsapp. Y nosotros te damos acceso a ese taller. Por la compra del kit. ¿Vale? Bueno. Aquí lo tiro todo. Pues lo tiene todo. Todos los rollitos. Todos los troqueles. Las placas de embosses. Todas las referencias. La colección grande. La colección pequeña. El acetato. El velum. El puffy. El enamel. La shaker. Todo. O sea. Todo. 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 Y voy a añadir. De regalo. Porque la verdad. Este. Merece este kit. Eso. Eli. Toma nota. Unas anillas. Porque estoy viendo que no las tiene. Entonces vamos a añadir de regalo. Unas anillas. Aleatorias. ¿Vale? Las que. Las que o toque. Pueden ser rosas. Pueden ser amarillas. Pueden ser muradas. Pueden ser las que sean. ¿Vale? Hay muchos. Hemos hecho muchos kits. Y estaremos pendientes de ir reponiendo. Hay un rollito. Que quizás. Ya lo hemos pedido en reposición. Pero como lo usé en el taller. Presencial. Y fue el que las tiendas más se llevaron. Este. Pues quizás. Tengamos que reponer el kit. Sin ese rollito. Pero va a venir. ¿Vale? No os preocupéis. Porque hemos podido reposición. Así que. Tampoco os pongáis ansias con el rollito. Porque va a venir. O sea. No se va a acabar. Se acaba. Pero viene más. Ya viene en camino. Y. Y esto sería. Como que todos los kits. ¿Vale? Tú lo pones en las notas. Mi vida. Y seguro que Eli. Te hace. Realidad tus sueños. Si puede. Te los hace. Si no los ha hecho. Mira Eli. Otro kit. Que te va entero. Ja, 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 ja. Me la compro. Hi. Hemos enviado a India. Sí. Hemos enviado paquetes a India. Sin problema. La colección es hermosa. De verdad. Y si no compráis ningún kit. Comprar colección. Pero no os perdáis la colección. Porque es preciosa. Y la próxima colección principal. Que sacará Bellas y Creativas. Sale en marzo. O sea. Faltan. Seis meses. La colección de que sale. En la feria. Es una colección que se ha impreso. De muy poquita cantidad. Es para el taller de Chile. Porque ahí daba dos talleres. Daba taller. El sábado. Y el domingo. En Chile. Y querían dos proyectos diferentes. Con dos colecciones diferentes. Aparte. En la feria. Teníamos taller. Y tenía taller en el palacio. También en noviembre. Tenía la necesidad de tener. Otra colección. Para poder hacer. Y poder. Ofrecer. Variedad. En los talleres. De fin de año. ¿Qué pasa? Que. ¿Qué pasa? Pues que. Nosotros hemos enviado a Venezuela. Lo que pasa es que. Hemos enviado tres veces. Y las tres veces. No ha llegado al paquete. Y ya decidimos. Que no vamos a enviar más. Porque. Es una pena. Grandísima. No hablemos de ese tema. Porque me pongo mala. Entonces. ¿Qué pasa? Que. Lo que podemos. Sí. Es enviar a un buzón. En Estados Unidos. Eso sí. Que lo hemos hecho bastante. Los kits. Los kits. Pues bueno. Si estás en península. El envío es gratuito. De cualquier kit. Si supera. Los 30 euros. Si no. Son 3 euros de envío. O 2 con 80. O algo así. El envío ya. No me sé ni el envío. Eli. ¿Cuánto cuesta el envío? Si. Si aparte de ello. Pues lo llevas todo. Pues es gratuito. Pero si el kit. Va para afuera. Obviamente. Me encantaría. Poder incluir el envío. Pero no se puede. Entonces eso va dependiendo del costo y el peso. A 2 con 50. Súper baratito el envío. Yo estoy aquí desvariando y que es más caro. 2 con 50 el envío está. Es muy baratito. Entonces. Si queréis kit. Gratis. El envío. Por más de 30 euros de compra. Y si es para afuera. Pues depende del volumen. Y el peso. Depende del país también. Pues. Ya depende. Pues todo lo demás. Más cosita. Canarias son. Creo que 9 euros el envío. Así. Tampoco es muy costoso. Y enviamos. Y suele llegar. En 15 días. Aproximadamente. Salvo. Salvo. Alguna. Normalidad rara. Pero de normal está llegando bastante bien. Más cosas. Entonces. Ya no saldrá colección hasta dentro de 6 meses. La colección de la feria va a salir a la venta. Pero la colección de la feria. Solo la feria. ¿Ve? Porque es la feria. Solo es colección die caps. Y ya. Porque los rollitos ya están aquí incluidos en esta colección. Y son los que usaremos con los de la feria. No van a haber rollitos nuevos. No. O sea. Lo mismo. Quizás salga un pack para encuadernación. Que está bien guay. Y algo así. Nada. De estas cosas que son bien. La colección de la feria no te sale por más de 20 euros. Todo. ¿Qué más cosas? Bien. Entonces. Chile. Voy este fin de semana. Ya salgo mañana. Hacemos. El domingo. El proyecto precioso de navidad. Que es una pasada. Y que es súper bonito de hacer. Y el sábado. Voy a enseñarlo de nuevo. Porque dije que iba a ser un pequeño. Oye. Bueno. Esta es la parte de atrás. ¿Ok? O sea. La parte de atrás. La de atrás. No es la portada. Les va a encantar. Les va a encantar. Les va a encantar. Es súper bonita. La colección. Para la fiesta. Saco una colección roja y verde. Para la fiesta de navidad. Y se van a imprimir lo justo. Y lo mínimo. Esta colección. Es roja y verde. Y no va a salir. Solo que la colección. Solo colección. Con 12 euros. Ya la compro. O sea. ¡Hola! ¡Ah! Mira, 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 mira. Te voy a enseñar. Que por aquí está. Bueno. No sé si es Santi. Mira, Santi. ¡Ah! El proyecto que hago en la feria. ¡Qué cosa más bonita! El proyecto es precioso. Bueno. Estas plazas. Se agotaron en 10 minutitos. Solo. Esta es la parte de atrás. La parte de delante. Bueno. Es aún más. Miren, miren. ¡Ah! 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 Ya. Que tenéis que darle me gusta al reel. Que os he grabado un reel precioso. La colección de la feria está dedicada a la feria. Y, bueno, yo tenía que hacer algo muy especial. Porque, primero, Santi y todo el equipo y toda la feria Scrap Crea y Decora están haciendo un esfuerzo gigante. Y yo quiero darlo todo. Y yo quiero darlo todo en la feria. Yo el año pasado lo di todo en la feria. Y este año no va a ser la excepción. Es más. Más todavía. Yo quiero darlo todo. Quiero montar un stand precioso. Para que las chicas en la feria para que las chicas en la feria, pues, estén a gusto. Les encante. Quiero llevar producto lindo. Quiero llevar cosas lindas. Y le he dedicado una colección a la feria. De hecho, está el nombre de la feria en varias partes de la colección. Pero, es mi manera de honrar la feria y de estar allí, pues, ayudando en calidad, ¿no? En dar calidad a la feria. La feria es en Villa de Camps, en Barcelona. Es el 4, 5 y 6 de noviembre del 2022. Y, bueno, vamos a decorar el stand con la temática que acabáis de ver del álbum. Va a ser todo muy rosa, muy azul pastel. Tiene mucho negro la colección. Por primera vez yo os dije que iba a usar un color que nunca había usado. Van a haber muchísimas demos con esta colección y con la colección de ahora, de Navidad, la que sale a la venta ahora. Porque en la feria, realmente la que estará vigente, la colección grande, con troqueles, con rollitos, con todo, será la colección de ahora, la que sale ahora, la que estoy enseñando en este directo con los kits. Positiva. Esta colección. ¿Qué pasa? Que queríamos crear algo especial para honrar a la feria. Y hice, y quería tematizar mi stand con la temática que habéis visto. Entonces, hice esa colección y eso. Pero no os va a gastar ni 20 euros porque es solo colección y daica. Ya está. Y si no habéis comprado la colección de Navidad, positiva, simplemente tenéis allí las dos colecciones porque las llevaremos todas. Las llevaremos la de la feria, la magia y llevaremos positiva. Si es magia, positiva. El taller de la feria se agotó en 10 minutos. Fue una locura muy rápido. Pero Pamela también va a estar trabajando con la colección de la feria el sábado por la mañana. Y el taller, además de la feria, si no pudisteis coger plaza en la feria, lo podéis repetir este taller el 19 de noviembre en el Palacio. Este taller se va a hacer tres veces. Este sábado en Chile, en la feria el 5 o el 6, que cae día domingo. No sé si el domingo es 6 o 5. Y el 19 de noviembre en el Palacio. El 19 de noviembre en el Palacio quedan plazas todavía. Si queréis hacer el proyecto, podéis venir al Palacio el 19 de noviembre. Y hacer este proyectito que es hermoso. El precio, pues el de siempre. 35 euros para reservar. Y el resto en el Palacio. Que son... Eli, ¿cuánto es? Que si me lío. Me da miedo equivocarme. Yohana, ¿podemos comprar ese kit del proyecto de la feria? El proyecto de la feria, la colección y los daicas y los rollitos, los podéis comprar en la feria. Pero lo que es el kit, probablemente no, porque sea para las chicas. Igualmente me lo voy a pensar. Porque son muy poquitas personas las que van a hacer el proyecto. Las plazas de la feria son 35 plazas, muy poquitas. Y las plazas del Palacio, pues son 30. ¿Qué pasa? Pues que por 60 chicas, muy poquito. Es injusto. Sois muchísimas las que queréis el proyecto. Entonces quizás, quizás me lo plantee sacarlo online. Quizás. No lo sé todavía. Por ahora no. Pero no lo sé. Entonces, por ahora no sale online. Por ahora va a ser para Chile. Para la feria y las que ven en el Palacio. Pero ya veremos. Depende de cómo vaya la demanda y demás. Sabéis que muchas chicas, pues, viven en Asturias. Viven en todos sitios de España. Y no viven en Barcelona, que se hace el taller. Ni viven en Valencia. Ni viven en Chile. Entonces, yo estoy en todo el mundo. Y estar solo en esos tres sitios haciendo un álbum. Pues es como súper triste. Es triste. Y además, pues, tiene un valor bastante grande. Todo el trabajo y demás que hay detrás de un proyecto así. Así que nada. Ya os avisaré. Lo voy a pensar y voy a procesarlo. Igualmente, el proyecto es precioso. Lo hagas presencial o no. Igual, pásate por el stand. Porque vamos a tener esa decoración en todo el stand. Y va a ser súper lindísimo. Súper lindísimo. Vamos a, bueno, a decorar precioso. Muchos globos, obviamente. Y demás. El taller se termina en el día. A ver, el taller está pensado para terminar y acabar el proyecto. Pero, claro, cada grupo tiene su ritmo. Lo que saques digital yo lo compro. Gracias, mi amor. Digital por ahora no va a salir. Pero sí que limonada viene por ahí pronto en digital. Que lo comenté. Para el año que viene sacaremos limonada en digital. Así que, que guay. Para Estados Unidos enviamos sin problema. Es súper económico. Y en un par de días ya está allí. Igualmente, en Estados Unidos tenemos puntos de venta. Hay bastantes puntos de venta en Estados Unidos. Ir a mi web en la parte de apartado donde dice tiendas bellas o tiendas bonitas. Ahí tenéis un mapa con todos, 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 todos los puntos de venta. Joana, ¿sabes si salen autobuses desde Valencia a la feria? Sí, hay autobuses que van de Valencia a Barcelona. Y de allí tendrías que tomar un cercanías para ir a Villa de Cáceres. Tú quieres hacer una captura de pantalla. Yo te estoy viendo. Ay, 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 ay. Mira. Es hermoso. Es muy bonito. Esa es la parte de atrás. Esa es la parte de atrás. La del alante es súper mora. Ya os lo he enseñado todo. Ya está. Ya más no. Que luego no le da y me gusta al reel. Y a mí me hace ilusión. El envío a Miami son unos 15, 20 euros o algo así. No sé. Porque depende mucho del volumen y el peso. Va desde ese precio en adelante. El proyecto es preciosísimo. Es súper lindo. Es rosa. Hermoso. Y queda precioso. Las campanas me acompañan. Enseño. Mira al Yuko. Ay, 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 papi. Tiene uno ganare mimoso, papi. Tiene uno ganare mimoso. Por aquí, miren, esta huéscra que está entrando ahora mismo. Es una de nuestras tiendas en Estados Unidos. Aquí está con todo el... Mira, aquí está el yuki. Tiene el cuellito lleno de medicamentos porque le han puesto varios medicamentos. Ay, mi vida. Esa carita, papi. Esa carita, mi amor. Mira los ojitos de esa preciosidad. Por dentro es especial para documentar. Es muy sencillo por dentro, ¿vale? Tiene un montón de fotografías y tiene un montón de posibilidades. Pero más que todo es para documentar, ¿vale? Es para documentar eventos de scrap. De hecho, tiene frases como... Una frase que me dejaron usar unas scraperas que vinieron al palacio. Scrapear es soñar con las manos. Juntas es mejor. Lucha por tus sueños aunque nadie los entienda. Es bien scrapera la colección. Es una colección pensada para... Mira la patita. Mira la patita. Me da la patita. Mira. Me da la patita para que lo acaricie. Qué mono. Ay, mi amor. Ay, mi vida. Qué estoñoño. Que Dios te lleve con bien. Te dé mucha sabiduría y los días allá disfrutes y sean bendición. Qué bonita eres, mi vida. Gracias. Los míos mañana duermen. Tienen... Ay, es que los perritos de verdad cuando se ponen enfermitos. Por favor. Conclusión de este directo maravilloso. La colección positiva sale a la venta el 7 de octubre. Ya podéis ir a vuestros puntos de venta. Porque ya la colección se enseñó entera. Ya las tiendas podéis hacer las pre-ventas que necesitáis. En fin. Que hay mucho, mucho bonito para ver con la colección positiva. Tienes colección grande, pequeña, mediana. Recortables. Tienes los Puffy ilustraciones. Las frases. Las shakers. El acetato. El vellum. Y los kits que están bien accesibles. Y se pueden comprar. La colección son 14 referencias. Que son bastante bellas, hermosas. Y tienen bastante juego. Y después tenéis los kits. Que tienen todos sus regalitos. Y los kits. El kit de las 10 referencias. Que cuesta 60 euros. El kit de los troqueles. Que cuesta 40. El kit de los rollitos Glitter Tedur. Que son los 6 nuevos. Que cuesta 19 euros. Después tenéis el kit de todos los rollitos. Que ese sale. Que no me lo acuerdo. Todos los rollitos 111. Y todo, 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 todo. Todo. Con varios regalos. Incluido un taller online. 211 euros que sale el kit. Lo quiero todo. Lo mismo en dólares. Porque los dólares están iguales que los euros. Así que lo mismo. Para hacer tantísimas referencias. De tantísimos rollitos. Que te van a servir para la colección de la feria y demás. Pues la verdad que yo lo veo bastante bien de precio. Mañana salgo a Chile. Yo ya no me da tiempo de hacer ningún reel. Ya lo veo todo. Yo ya no tengo oportunidades. Quería hacer tantas cosas antes de irme. Pero creo que no voy a poder hacer ninguna. O sea, hice muchas. Pero el kit de ilusión. Me quedo pendiente por hacer. Grabaros el taller de ilusión profunda. El que va con el kit. Me quedo pendiente haceros varios reel. Quizás mañana por la mañana pueda. Porque salgo al mediodía. Y eso. Me quedo pendiente. Algunos reel para la colección. Y nada más. Porque el proyecto pues nada. Lo terminé. Está ahí todo terminadito. He decorado y demás. La maleta hecha. Los vídeos hechos. El directo hechos. Todas las fotos sacadas. Así que nada. Que os adoro mucho. Que os estaré dando la lata. Todas estos días. En historias. En el viaje. Que será súper divertido. A ver qué me pasa. A ver qué se me olvida. Ojalá. Pues las bragas esta vez no se me olvidan. Porque me he corroborado tres veces. De que están dentro de la maleta. Y el champú también. Porque una vez se me olvidó el champú. Y otra vez se me olvidaron las medias. Horror. He hecho tres maletas el día de hoy. A ver. La cabeza muy bien. No está. Ah bueno. Y luego obviamente el taller de las vegas. Que también lo haremos con la colección de las ferias. Que en las ferias haremos este proyecto. El de las ferias lo haremos en las vegas. Sí, ¿no? Sí. Exacto. O sea, imaginaros qué bien le viene. O sea, imaginaros qué bien le viene este proyecto a las vegas. Lo enseño otra vez porque se me había olvidado que lo hacemos en las vegas. Venga. Las vegas. Es que le viene genial a las vegas. Mira aquí. Hermoso. Súper bonito el proyecto. Así que las chicas de las vegas también hacen este proyecto. Las mismas que hacen en la feria en Chile y en noviembre. Es verdad. Se me había olvidado. Os amo mucho, 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 mucho. Hasta el infinito y más allá. Son las nueve. Las dos horitas que calculaba que duraba el directo. Ya sabéis. Comprar todo lo que queráis este viernes. Lo que os salga del corazón. Lo que necesitéis. Lo que os guste. Lo que queráis. Con todo el amor del mundo. Os lo enviaremos con todo nuestro amor. Eli ya está preparada. Toda la familia bella el viernes. Allí expectante a todo lo que ustedes pidan. Ojalá. Ojalá. Ojalá.